El Stonebike es un deporte de práctica mundial que consiste en acrobacias extremas hechas en moto. En varias ciudades de Colombia esta movilidad deportiva a motor va en aumento con la organización de exhibiciones y campeonatos. Por primera vez en Bello se desarrollará un evento de estas características. En el show del 8 de mayo en el estadio Tulio Espina de Bello, participará el tres veces campeón mundial Rafael Pazierbeck. Te puedo decir que viene de una gira mundial, viene de Hanoi, Vietnam, Holanda, estuve en Amsterdam, estuve en Alemania, Turquía, viene a Jamaica y llega a Medellín el día 29 de abril. Los organizadores del espectáculo de Stonebike destinarán el dinero de la boletería para la fundación Medellín Soy Yo, como parte de su estrategia social con esta práctica deportiva. Donde vamos a hacer algunas entregas de regalos, donde vamos a ir a visitar fundaciones de niños con enfermedades terminales y la idea es marcar una pauta con la venida de este gran piloto a hacer esas actividades.